... Bienvenida al aire a Julio Macziote, bienvenido a Media Tarde. ¿Cómo estás Julio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un gusto y un placer que me reciban ahí en su espacio, por supuesto, y darme la oportunidad de comentarles un poco de todo este proyecto y de invitar a su gente, por supuesto. Bueno, el gusto es para nosotros, un placer, muchas gracias por estos minutos. Bueno, les estaba comentando a nuestros oyentes que somos muy gustosos de tener representantes talentosos, artistas, grandes artistas que recorren nuestro mundo y representándonos, ¿verdad? Contanos un poquito tu trayectoria, sos pianista, compositor argentino, tenés más de 500 canciones y vas a estar presentando tu show, tu espectáculo llamado Música Original para Piano, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, sí, así es. Yo vengo ya hace varios años, no voy a decir cuántos, pero sí, hace muchos años que estoy muy, muy comprometido con esta tarea y este proyecto de Música Original para Piano, dado que, bueno, que desde muy joven ya empecé con el tema de la composición y siempre tenía como un sueño, ¿no? Un sueño grande de cuando era estudiante de música que era llevar mi propia música al circuito, digamos, de la música clásica, de la música New Age o, bueno, algunos, tiene varios significados, es música instrumental solamente para piano. Y, bueno, mi gran sueño era llevar mi propia música, hacer conciertos en salas de conciertos, pero con mi propia música. Y esto, bueno, me ha permitido, como te decía, concretar de alguna manera este sueño porque he tenido la posibilidad de tocar en muchísimas ciudades del mundo, de Estados Unidos, de Europa, de Centroamérica y Sudamérica también. Así que, bueno, muy contento de esto, pero hay una materia pendiente que yo tengo que hace un par de años, hace unos dos años más o menos me impuse a mí mismo, que es hacer esto mismo pero en mi propio país. Yo estoy haciendo giras internacionales desde hace muchos años, pero siempre Argentina ha estado ahí como un poquito en espera, digamos, ¿no? Y, bueno, y ahora hace un tiempo que sí quiero recorrer todas las provincias, ya llevaré una tercera parte de hecho, pero, bueno, este es el motivo por el cual estamos recorriendo distintas ciudades y en esta ocasión le toca el turno, digamos, y me toca a mí, como digo también, conocer a la ciudad de Colón, ahí en Entre Ríos. Así que, bueno, como te digo, siempre, la mayor parte de mi carrera está desarrollada en el exterior, ¿no? Y ahora, bueno, quiero completar este desafío que tengo de recorrer todo, todo la Argentina, siempre, por supuesto, en el medio de las giras, ¿no? Voy de poco, digamos, todos los años hago un poquito de Argentina. ¿Y siempre has trabajado solo o has trabajado con algún artista, algún grupo? ¿Siempre te moviste solito? Siempre he estado bastante comprometido con el tema del piano solo, porque me encanta, hay una movida a nivel mundial de compositores de solo piano, ¿no? Sí. Y yo me siento muy cómodo con este formato. No obstante, en algunas ocasiones sí tengo algunas colaboraciones con otros músicos, por ejemplo, ahora, hace muy poquito hice una colaboración con la primera violinista de la Sinfónica de Pamplona, Ana Radomska, que hicimos, bueno, hicimos un concierto en Pamplona y otro en Madrid, también con música de mi autoría, pero con violín y piano, por ejemplo, que es una maravilla, la verdad, que muy bonito, bueno, una música tremenda ella, que aportó, todo esto está en mi canal de YouTube, para el que quieres estar curioso, como bien decías, hay más de casi 600 videos ahí. Impresionante, muchas cosas. Mucho, mucho. ¿Y tu estilo es romántico? ¿Hay algo de música clásica? ¿Cómo fueron tus comienzos hasta haber descubierto, bueno, esto es lo que me gusta? Así es. Bueno, yo, digamos, el estudio básicamente... ¿O música para películas también, puede ser? ¿Perdón? ¿O músicas para películas? Sí, sí, también, sí. Bueno, mi estudio básicamente parte de la música clásica. Yo empecé, mis primeros conciertos eran de música clásica, pero, pero bueno, sí, como respondiendo concretamente a tu pregunta, vos me decís si soy romántico, y la verdad es que sí, mi música, yo siempre digo que mi música es de un corte profundamente romántico, ¿no? Romántico, ¿por qué? Porque son melodías. Claro. Son melodías... Casi toda mi música está basada en melodías, y yo digo, ¿quién podría ser un, por ejemplo, un ídolo para mí? Sería un Ennio Morricone, por ejemplo, ¿no? O un John Williams. Son gente que, a pesar de que estamos inmersos en el siglo XXI, pero le damos muchísima preponderancia a la melodía. Claro. Y esta melodía, son melodías que sí, se puede, yo, por ejemplo, invito a la gente que te está escuchando a entrar a mi canal y, por ejemplo, poner el vals de los sueños puros. Es un vals muy romántico. Sí, sí. O un tema de amor. Tal cual. El tema de amor, por ejemplo. Bueno, son melodías que tienen un corte romántico bastante importante, digamos, ¿no? Qué hermoso. Después hay otras cosas, hay otras cosas más energéticas y más de juego, más... Pero bueno, hay de todo un poco ahí, ¿eh? Qué bueno. De todo un poco. ¿Uno onda o Charles Aznappur, por ejemplo? Bueno, siempre todo lo que sea melodía. Melodía. Todo lo que sea melodía, claro. Todas estas canciones románticas, lo que pasa es que, bueno, la diferencia mía es que yo canto con el piano, canto solamente con mi instrumento. Entonces, al ser música instrumental, esto permite también a la gente conectarse con sus propias historias, ¿no? Eso es un poco el objetivo mío. Yo, cuando presento mi música, suelo hacerlo a través de una historia, de una anécdota, de un pensamiento, una reflexión. Siempre, digamos, baso un poco mi música y en eso también me siento un romántico, porque en el romanticismo era esto, ¿no? Los concertistas del romanticismo hacían su propia música basado en sus propios sentimientos, en sus propias experiencias. Esto es muy sencillo de descubrir, por ejemplo, en un Chopin o un Leeds, que son personas que, digamos, basaban su música en sus propias experiencias, ¿no? Esto es muy romántico también. Y es lo que me pasa a mí un poco también, ¿no? Porque la música nos remite momentos, a personas, a lugares. De ahí nace la inspiración también, ¿no? Tal cual. O algo que te cuentan, una historia que te cuentan también. Por supuesto. Y la música instrumental tiene esta magia de que al no tener letra, bueno, cada uno conecta con su propia historia y con sus propias experiencias. Yo, por ejemplo, no sé si voy a poner a lo mejor un tema mío que se llama En el Andén de los Recuerdos. Yo voy a hacer una pequeña anécdota, pero la gente... Este es un tema de corte melancólico y de ensueño, ¿no? De ensoñación, así. Entonces, la gente conecta con sus propios recuerdos. Y esto es lo divertido del concierto, ¿no? Que la gente se conecta con sus propias emociones, con sus propios recuerdos, reflexiones o proyectos, sueños, lo que sea, ¿no? Y, bueno, la verdad que es muy... A mí me... Yo la paso bárbaro, la verdad. Y la gente me demuestra también al final del concierto que, bueno, que ha pasado un buen momento. Y esto, por supuesto, para mí es alimento para el alma, es motivación pura para seguir. ¿Y cuál es la experiencia o la diferencia también de mostrar la música en el exterior? Y en el exterior, mira, yo tengo una gran ventaja. Mi esposa es políglota y es la que me acompaña siempre y es la que también me ayuda en la parte de organización, viajamos juntos. Y ella muchas veces, como habla varios idiomas, es la que se encarga un poco de traducirme. Exactamente. Sí, sí, eso es bárbaro. La verdad es que es una herramienta genial para mí. Claro. Y incluso ella es de nacionalidad polaca, así que el polaco que es tan difícil de hablarlo. Así que, bueno, ella habla polaco, ruso, francés, inglés. Es, y bueno, tiene un perfecto español también. Una genia. Sí, sí, la verdad es que es un fenómeno. Un fenómeno con los idiomas y eso a mí me ayuda mucho. Pero además de eso, esto es para la parte más anecdótica, ¿no? Sí, sí, sí. O a veces cuando yo me comunico o voy a una entrevista así con... Pero la gran herramienta, por supuesto, es el piano, es la música instrumental, donde la gente, bueno, como te digo, ahí no hay idioma, es un idioma universal. Y la verdad que, bueno, la recepción es fantástica. A mí me encanta siempre, yo siempre digo que cada concierto que doy en ciudades remotas es como un sueño para mí, un sueño concretado. Qué lindo. Bueno, hoy es el Día del Cantante. Estamos todos relacionados con la música hoy, así que bueno. Ah, sí. Bueno, mira que tengo amigos cantantes. Bueno, yo siempre digo, como no puedo, en otra vida tal vez me toque ser cantante o he sido cantante, si es que existen, ¿no? Cantás con los dedos, Julio. Cantar es la gloria más grande que puede tener una persona, ¿no? Cantás con los dedos, es así. Sí, eso es lo que intento, eso es lo que intento. Cantar con los dedos y con mi música. Así es. Bueno, yo a todos los artistas que pasan por acá les pregunto, ¿qué escuchan cuando no estás haciendo tu música? Un domingo a las 10 de la mañana con un cafecito. ¿Qué escucha Julio Macciote? Bueno, bueno. A ver, voy a... Soy bastante clásico para escuchar música. Me gusta siempre escuchar... Escucho mucha música clásica, pero también estoy abierto a escuchar todo tipo de música. Sobre todo me gusta la música más bien tranquila. Bien. Pero la verdad, no tengo algo... Sí, podría ser, por ejemplo, como te decía, mis grandes ídolos son los compositores de música de películas, por ejemplo, Hans Zimmer, o Ennio Morricone, que ya lo había nombrado. Sí. Claro, Michel Legrane. Bueno, este tipo de... O los... Incluso Alan Menken también, que es uno de los compositores de las películas de Disney, que me parece que son unas melodías. Increíbles. Sí. Todas estas personas que hacen melodías, qué sé yo, viste, por ejemplo, a ver, la película de Gladiador, por ejemplo, que es Hans Zimmer, que es maravilloso. Maravilloso. Tiene una... Bueno, que toda esta música que te inspire a elevarte, me parece... Eso me parece genial. Son mis ídolos. Y te han contratado o has tenido la posibilidad de poder musicalizar, de repente, un documental, una película, una novela... De hecho, el año pasado se estrenó en España también una productora que se llama Mael Producciones, hizo una película, un largometraje, sobre la vida de Séneca y Lucano, su sobrino Lucano, el gran poeta, sobre el reinado de Nerón. Esto también, si quieren, a los que están escuchando, yo tengo la posibilidad de... Es un largometraje, y bueno, le hice toda la banda sonora, dio origen a un disco también, que lo tengo también en mi canal de YouTube. Y la película, yo también se puede ver incluso, y escuchar, por supuesto, toda la música, en mi propio canal, está dividida en nueve capítulos cortos, de diez minutos más o menos, porque la película dura 90 minutos más o menos. Qué bárbaro. Así que... Sí, también, y eso también fue un sueño grande para mí, porque yo, bueno, por supuesto, estuve invitado al estreno de la película, y se estrenó cuando yo estaba sentado en el cine ahí, y escuchaba la música con ese sonido del cine, y con la pantalla gigante ahí, con mi nombre, con la música, la verdad que fue un momento que lo guardo siempre en mi corazón también. Sí, la satisfacción. Así que, bueno, y ahora estamos trabajando en un nuevo proyecto también, con esta gente, que está haciendo una nueva película, y estamos conversando para ver si lo podemos hacer una nueva producción también. Qué bueno, Julio. Justamente esto de los proyectos, ¿cómo ves? Porque esto sería afuera, ¿no? En el exterior del país. Sí, esto es el país. ¿Cómo ves el tema del arte acá? Porque de alrededor a la ficción, o a las películas, con el tema de los actores ahora, todo el mundo trabaja, técnicos, musicalizadores, sonidistas, locutores, digo, está todo inmerso el mundo artístico allí. ¿Qué diferencia que hay, ¿no?, con el afuera? Y la industria nuestra, ¿no?, que está quedada. A mí me gusta, sí, a mí me gusta mucho la creatividad en Argentina, es fantástica, pero bueno, lo que a lo mejor, no sé, nos falta un poco de, o no sé si nos falta, porque también el cine argentino, por ejemplo, en el exterior es muy respetado, también, gusta bastante, gusta mucho, así que yo, y yo creo que los argentinos somos como muy psicológicos, o esa es la fama que, mira, a donde yo voy, siempre nos tienen como, como gente creativa y filosófica, y dice, y psicológica, y bueno, eso es bueno, eso me parece que tenemos que estar orgullosos de eso, ¿no?, porque somos un país bastante particular en ese aspecto, creo que es uno de los países que más, más psicoterapia y más psicólogos tienen, y bueno, no es para menos, porque estamos, somos un país, a mí me encanta Argentina, pero entiendo y me doy cuenta que es un país extremadamente complejo también, ¿no? muy, muy caro, que esto bueno, da para mucha, para una charla grande, un análisis grande, por supuesto, pero, pero bueno, es un país muy único y muy particular, ¿no?, en muchos aspectos, así que bueno, el arte para mí de Argentina, sí, está muy bueno, y bueno, tenemos que seguir desarrollándolo, por supuesto, y, y seguir trabajando, ¿no?, como siempre. Tal cual. ¿cuál sería el mensaje que le dejas a los jóvenes con esta profesión, o aquel que está arrancando? ¿cuál es el mensaje que le dejas a los jóvenes con esta profesión? de hecho, me ha dado pie, yo estoy, aparte de los conciertos, tengo un par de proyectos también, y uno de los proyectos es, doy charlas en algunas universidades, o en algunos institutos de música, justamente para los músicos también, y yo hablo siempre desde, como hago talleres de composición, pero desde el punto de vista filosófico de la música. El consejo que yo siempre doy, así como para resumirlo en dos palabras, es que el artista tiene que encontrar su propio camino, porque es la única manera, ser, digamos, honesto, creérsela, creer que lo suyo, vale, por supuesto hay que trabajar muchísimo, y comprometerse con esto, pero si uno cree en un proyecto de uno, sin imitar a nadie, sin competir con nadie, yo creo que eso es básicamente el consejo que yo le puedo dar, es encontrar su propio camino, y sin importar nada más, no referenciarse en los demás, porque cada uno tiene su propia historia, y también le digo algo que siempre como para redondear la idea, y parafraseando o comparando con el fútbol, no todos tienen que ser Messi, hay muchísimos buenos jugadores que no son Messi, Messi es único, y ya está, es buenísimo, pero no todos los jugadores del mundo son Messi, entonces hay muchas alternativas para los músicos, encontrando su propio camino, la verdad que es una profesión maravillosa, maravillosa, y bueno, y que se puede medir el éxito, y los logros se pueden medir en muchas especies de monedas, entre comillas, y creo que ese es el sentido del arte y de la vida, es ser felices, encontrar el propio camino, y sentirse bien, y irse a dormir tranquilos. Ya que hablamos de filosofía, ¿qué le deja la música a Julio Macziotti? Y me deja muchísimas cosas, yo me siento, siempre tengo un sentimiento de agradecimiento, para mí la música es como un don, es como una herramienta que uno trae de bajo brazo, casi de nacimiento, por eso decía la gloria de un cantante, cuando viene con una buena voz, por ejemplo, o la música que lleva en el alma, eso es un don, entonces yo me siento agradecido, la música me deja mucho, me deja, no sería, no sé cómo sería vivir sin mi proyecto, sin mi ilusión, sin mi música, así que me deja muchísimo, muchísimo, siempre estoy agradecido, intento devolver en la medida de lo posible, todo lo que pueda. ¿Qué se viene después de Colón? ¿Cuáles son tus próximos proyectos? ¿O tu gira? Y bueno, después de Colón, inmediatamente viene México, hago ahí también un concierto, en un castillo de Chapultepec, es un impresionante lugar, después hago una clínica, en una universidad de ahí de México, y después de ahí ya voy a Europa, voy a Francia, voy a España, voy a Polonia, a Países Bajos, España, bueno, Italia, muchas cosas, y después a fin de año, vuelvo a Argentina, a hacer Mendoza. Ay, qué lindo, maravilloso. Sí, así que bueno, y ahí más o menos voy redondeando la gira, esta gira 2024, que se viene con muchísimas cosas. Le contamos a la gente, Julio, que si quieren ver todo tu material, está en el canal de YouTube, Julio Macziotti, o Julio Macziotti.com, también tenés tu página. Exactamente, de la misma página, ahí pueden disparar, digamos, con el ícono a cada red social, tengo Twitter, tengo Instagram, TikTok, y por supuesto, donde más se ve el material, son en el canal de YouTube, donde voy contando un montón de cosas, también firmo las ciudades que visito, lugares icónicos de cada ciudad, conciertos, fragmentos de conciertos, bueno, está la película. Hay un montón, un montón de cosas, como te digo, casi 600 vídeos subidos, de trabajo de varios años. ¿Y vas a presentar aquí tu último tema, de tu último trabajo, Pan de Rey? Sí, también, también. Voy a hacer una selección, aquí en Colón, en la biblioteca Fiat Lux, voy a hacer una selección de mis 12 discos, digamos, de 12, 14 temas cada disco, pero por supuesto voy a elegir uno de cada uno, y voy a presentar también mi último trabajo, que se llama Panta Rey, entre paréntesis, nada volverá a ser igual, que es el significado del concepto de Panta Rey. ¡Qué bueno! Y bueno, y sí, voy a hacer el último también, un sencillo, muy juguetón, digamos, muy lúdico, que se llama Tobogán, y bueno, todo esto está ahí en mi canal, y se pueden ir empapando un poco los curiosos, la gente que tenga ganas de acercarse, y de pasar un momento un poco distinto, un poco diferente. Sí. Así que bueno, voy a hacer un montón de cosas. ¡Qué bueno! Sí, porque además, Julio, le contamos a los oyentes que van a poder brindar contigo un vino que está incluido en la entrada, al finalizar el show, que la pueden conseguir por entrada web.com, o en la biblioteca, hasta las 20 horas del mismo sábado, ingresan 100 personas, el valor es de 9.000 pesos. Es así, ¿no? Exactamente, exactamente como lo has dicho, exactamente. Y bueno, en este caso, nos acompaña una bodega de ahí, de Entre Ríos, de Colón, que es Finca Fénix, que va a poner, generalmente va a poner un exquisito vino ahí para brindar, porque siempre, esto es habitual en mis conciertos, siempre salgo después del concierto al hall, a saludar a la gente, intercambiarle ideas, brindar, firmar los discos, el que se lo quiera llevar, y bueno, y alargamos la tertulia ahí. ¡Qué lindo! A ver, Julio, ¿qué eliges? Malbec, Cabernos de Sabiñón, ¿cuál es? Imagino que habrás probado todo tipo de vinos por París, Francia, ¿no? Sí, 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 incluso, incluso sabes que en España, por ejemplo, hemos hecho también un ciclo de Piano & Wine, ahí de vinos y piano, ¡qué bueno! por la zona de Rivera del Duero, después en California también lo hicimos en Napa Valley, así que bueno, imagínate las bodegas que he podido visitar gracias a la música, impresionante, y bueno, sí, son increíbles, pero las bodegas de Mendoza también son buenísimas, ahora voy a ver ahí en Entre Ríos cómo está la cuestión del vino, no, pero sí, acá somos número uno, pero sí, muy buenas, hace poquito tuvimos albores del vino acá en el puerto de Colón, que es un encuentro de vinos de aquí, de bodegas de la zona, y son exquisitos, sí, 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 qué bueno, bueno, yo estoy ansioso por ir y brindar ya con un vino de por ahí de la zona, así que, pero sí, vos me decías Malbec, Cabernet Sauvignon, o lo que sea, en ese orden, vienen todos bien, vienen todos bien, muy bien, así será, sí, 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 de que venga, torrontés, bueno, un rioja, un ribera del duero, el tanat, acá hay una mezcla, sí, 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 vas a descubrir nuevos sabores aquí en Entre Ríos, qué bueno, qué bueno, bueno, voy con mucho entusiasmo realmente para ahí, muy bien, Julio, ¿algo más que quieras agregar? Bueno, no, simplemente eso, muchísimas gracias, agradecerte a ti y a tu audiencia por prestarme atención por un momento, nada, invitarlos primero a mi canal, que ahí se pueden empapar un poco de lo que vengo haciendo, y por supuesto, adquirir su entrada ahí en entradagweb.com, porque las entradas no son muchas ahí, la sala no es muy grande, 100, así que tengo noticias de que ya se ha vendido, se está vendiendo muy bien, así que bueno, el que se quiera asegurar, se mete ahí en la página y se asegura su lugar, y mi compromiso personal es que vamos a pasar un momento realmente muy, muy agradable y muy bonito ahí todos juntos, así que bueno, eso, simplemente eso, los espero, los espero. Así será, un placer tenerte en nuestra ciudad, y te deseamos lo mejor, Julio, vos a tu esposa, y éxitos en este 2024, entonces, bueno, igualmente, igualmente, muchísimas gracias, les mando un abrazo grande, a todos por ahí, y bueno, nos vemos pronto. Como no, muy amable, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ti. Hasta luego. Ahí pasaba la voz de Julio Macziotti, compositor, pianista, que va a estar el sábado 16, en la biblioteca Fiat Lux de nuestra ciudad, presentando su gira internacional, concierto de piano a las 21 horas, con este momento tan lindo que va a brindar con, justamente, hablamos de brindar con un vino, al final del show, y va a estar ahí, ofreciendo toda su experiencia, porque ha viajado por todo el mundo, dejando sus espectáculos, y ya viene muy bien la venta de entradas, sabés que podés acercarte a la biblioteca, hasta las 20 horas del sábado, para poder adquirir las entradas allí, concierto de piano, y así pasaba por a media tarde.